para llegar x primero como el 3 está en la parte de abajo o se está dividiendo lo pasamos a multiplicar para el otro lado o sea sería 8 acá multiplicado por 3 ya está ahora 8 que está aquí arriba como está al costado del x significa que lo está multiplicando así que pasa para el otro lado dividiendo o sea en la parte de abajo en toda la parte de abajo como aquí en la parte de arriba vemos una multiplicación significa que podemos simplificar un número de arriba con un número de abajo o sea 1 con 1 así que la respuesta sería a ver 3 con 8 no se puede simplificar pero acá 8 y 8 allá son iguales tenemos que aprovechar cuando son iguales se eliminan que quedó solamente quedó 3 respuesta final es 3 no olvides comentar lo primero que se te venga a la mente